¿Quieres hablar de...? Pues no, digo, todo el mundo sabe el problema que estoy enfrentando. Ya vamos avanzando un poquito. No me gustaría ahondar porque ahorita ya sí estoy en comunicación con gente de Facebook. Pero ya la gente puede parar de presionar a Facebook. Sí, ya pueden parar de presionar a Facebook. Todavía la página sigue en el mismo estatus, sigo estando culiado, pero ya mínimo se abrió una línea de comunicación. Y la neta, sí agradezco bien, cabrón, a toda la gente que... A la madre con el apoyo que recibí, a la madre con... La gente es súper buen pedo. Sí, güey. La raza que nos sigue es súper buen pedo. Gracias, de corazón abrieron peticiones de Change.org, se movieron los grupos de Facebook, hicieron hashtags, me llegaron memes, obviamente, de raza... Que la neta sí dan risa. Por ejemplo, decía... Me topé varios que me dieron risa, porque la neta siento que el humor en estas situaciones de estrés extremo que fueron para mí estas últimas semanas es clave. No es una tragedia, entonces se puede hacer memes. Y la neta sí es una vida, es que por ejemplo me empezaron a mandar mensajes de solidaridad y ahí repostí uno de un señor que me decía, ¿qué? Ponte a jalar. Y como que está chistoso memes de... Que dice, que Roberto, me van a desmonetizar y luego sale un corte que drógate. O sea, que por qué me atacó así que... Siento que el humor tiene que ser parte incluso de estas situaciones y el Chile gracias a toda la gente que se ha estado movilizando y apoyando. Al Chile sí me sentí bien respaldado y digo, seguimos preocupados, pero ya hay una línea de comunicación abierta. Y la neta, pues también esta semana me... Como que ya, no sé, me... Hay un ejercicio estoico que se llama premeditario malorum. Que te imaginas el peor caso posible que puede pasar y te das cuenta que en ese peor caso vas a estar bien. Entonces como que esta semana fue de que, ok, incluso si me llevan la chingada, me borran todo, vamos a estar bien. O sea, seguimos teniendo cosas. Vamos a estar around. Entonces ahorita sigo culiado, no hemos ganado esa batalla. Pero no es una batalla, es nada más solucionar un problema. Pues sí, pues una batalla. Yo quiero que sea romántico. Ok, ajá. No es una batalla en el sentido de que son los enemigos, pero es una batalla personal, güey. La neta, me estaba llevando la verga las últimas dos semanas. Con ese tema y otros temas que el Chile sí no quiero tocar, pero ha sido una semana bastante estresante. Siento que lo mejor está por venir. No sé, siento que ya pasó lo más culero. O sea, hace mucho que no me estresaba tanto y estas últimas dos semanas han sido muy estresantes para mí en tema laboral. Pero siento que ya pasó lo peor. Entonces, si nos morimos, pues nos vamos a morir peleando. La neta, esa es la mentalidad que quiero transmitir. Y ya, insisto, ya estamos en comunicación con la gente de Facebook. Se portaron bien, estamos platicando. Entiendo también que hay normas y siempre he dicho que yo quiero cumplirlas. Entonces, me metí a mi página, borré videos con temas sensibles. De ahora en adelante va a haber un acercamiento diferente a la hora de compartir ciertos clips. El podcast, el creativo se va a mantener igual. Voy a seguir tocando los temas que siempre toco. No me gusta, lo he platicado, no me gusta meterme en el tema de la conversación porque es un espacio sagrado. Pero, la forma en la que se distribuye, pues a lo mejor si hablamos de drogas, pues no lo va a compartir en Facebook. Para no meterme en pedos porque respeto sus normas y... Claro. Entonces, es como el acercamiento que va a... Ajá, tienen sus reglas. Pero, sí, ahí andamos. Ahí seguimos dando... Pues seguimos intentando mantenernos en calma y ya la neta me siento chido, entonces... Todo está bien. Agüeo.